¿Qué es el desarrollo de los ciudadanos? Venimos del anterior gobierno donde necesitábamos el apoyo no solo de ciudadanos, que formaba parte del gobierno, sino también teníamos que buscar apoyos para complementar esos 16. Yo creo que tenemos esa vocación de acuerdos, esa vocación de plantear ideas comunes y sobre todo de plantear proyectos de ciudad. Yo creo que los desacuerdos deben estar fuera de esos proyectos de ciudad, que son los buenos para los zaragozanos, y en esa línea yo creo que voy a trabajar. Yo creo que los ciudadanos no han apostado por la crispación, sino por todo lo contrario. Lo que plantean es que nos pongamos de acuerdo en los temas fundamentales y también yo creo que la altura de miras que van a tener los grupos la van a ir demostrando. Por el momento mi sensación es muy positiva y muy buena. Lo que sí que queremos es dotarle a la Junta de Portavoces de una legitimidad que en el pasado algunas veces no tuvo, es decir, que sea un órgano realmente consultivo donde se comunique, se hable y sobre todo que no se pierda el contacto del gobierno con los grupos. Zaragoza no puede vivir de espaldas a su gobierno de Aragón. Lo ha hecho durante muchos años e incluso durante décadas y eso no es bueno para los zaragozanos. Y que además se utilicen las dos instituciones para hacer política de crispación y enfrentamiento no es que no sea bueno, es malísimo. Ahora se abre un nuevo periodo, una nueva etapa. El que fue nuestro alcalde, Jorge Azcón, un gran alcalde de Zaragoza, pasará a ser presidente del gobierno de Aragón y tiene, como gran conocedor de la ciudad de Zaragoza, tiene que ser consciente de que tenemos que colaborar. Es consciente de que tenemos que colaborar y sin duda alguna iremos las dos instituciones de la mano. El Ayuntamiento de Zaragoza está desarrollando multitud de competencias impropias y muchas de ellas no tienen consignación presupuestaria. Y eso hace que el déficit económico sea muy elevado. Y por tanto la sensibilidad del próximo presidente del gobierno de Aragón, de Jorge Azcón, creo que va a estar en esa línea de responsabilidad. Es la persona que más conoce Zaragoza.